Bien, Anastasia Nikolaevna Romanov nació en Rusia el 18 de junio de 1901. Era la cuarta hija mujer del Sar Nikola II de la Sarina Alejandra. Cuando ella nace, su nacimiento es una gran decepción, es un poco fuerte decir esto para los parámetros actuales, pero la verdad es que nos tenemos que situar en la Rusia del principio del siglo XX, y en aquel momento en una Rusia autocrática con ley Sálica, una cuarta hija mujer implicaba que había que seguir buscando un heredero, cuando la Sarina tenía realmente una salud bastante precaria y tenía embarazos muy complicados. En lugar de cambiar la ley, que hubiera sido lo más lógico, ya había antecedentes incluso de eso, pero bueno, no lo quisieron hacer, prefirieron seguir buscando un heredero que fue el Sarevich Alexei, que nació unos años después, pero con graves problemas de salud, como ya les voy a ir contando en otros posteos. La educación de Anastasia y de sus hermanas fue muy completa, no tuvieron una educación mala, al contrario, tuvieron preceptores suizos, aprendieron muchos idiomas y cosas, pero estuvieron muy aisladas de todo lo que era la pompa de la corte y de la sociedad de San Petersburgo y de Moscú. ¿Por qué? Porque los Sáreas consideraban, y tenían razón en esto, que la sociedad de San Petersburgo era muy corrupta, pero no les permitieron relacionarse con casi nadie, la verdad que tenían una vida bastante recluida, toda la familia real, no daban fiestas, no se mostraban, era muy raro que aparecieran. Y las cuatro grandes duquesas crecen bastante aniñadas, inocentes, siempre las vestían de blanco, o sea, tenían como una imagen muy de inocencia, de pureza, quizás hasta demasiado inocentes eran. Crecieron entre algodones, por decirlo de alguna manera. Todo esto obviamente cambia cuando llega la Revolución Bolchevica en el XVII. Una cosa que me olvidé de decirles es que Anastasia tenía un gran talento para todo lo que era histriónico, era muy demostrativa, le gustaba actuar, hacían pequeñas obras dentro de la casa, en familia, ella se destacaba mucho porque era muy graciosa. Cuando viene la Revolución, en el XVII, en las dos fases, febrero-octubre, bueno, obviamente se termina todo el antiguo régimen monárquico y empieza la época comunista. El zar va a renunciar a abdicar y con su familia van a quedar prisioneros de los bolcheviques. En un primer momento no se quieren escapar, igual que hacen otras personas de la familia, prefieren esperar y cuando ya se dan cuenta que no hay salida, bueno, ya era muy tarde para escapar. La verdad es que Inglaterra los podía haber ayudado, podía haber negociado una liberación, pero Inglaterra prefirió no meterse por cuestiones diplomáticas con los rusos, entonces básicamente los termina traicionando. Lo cual era más grave todavía porque el rey Jorge V de Inglaterra era primo hermano de los dos ares por diferentes lados, dado de padre y madre, entonces fue una traición no solo política, sino también familiar, una mancha terrible para la familia regla inglesa. Bien, ustedes saben que apenas empieza la época comunista, hay una guerra civil bastante terrible entre los monárquicos y los comunistas, los bolcheviques. Se arman tres ejércitos diferentes, los blancos que eran los monárquicos, los rojos que eran los comunistas y los verdes que eran los oportunistas, o sea, no estaban con ningún partido político, no estaban a favor del zar, pero ellos buscaban revancha, buscaban saquear, quedarse con cosas, o sea, fueron como los ventajistas. Bien, la familia real es llevada a la ciudad de Caterimburgo, bastante alejada del centro, casi en los Urales, a una casa llamada la Casa de Ipatier. Ahí están prisioneros los últimos meses de vida, y la noche del 16 de julio de 1918, se da la orden al comandante Jurovsky, que era el que tenía cargo a la familia, que los fusile, porque los ejércitos blancos monárquicos estaban acercando a la ciudad y no querían que el zar cayera en manos de los monárquicos. El comandante Jurovsky organiza un pelotón de fusilamiento, lleva a la familia a regalo a un sótano, ellos piensan que los están protegiendo de un bombardeo o de un ataque, saben que los ejércitos blancos están cerca, tenían noticias como un poco entrecortadas, porque no podían leer el diario, no podían comunicarse de ninguna manera con el exterior, entonces ellos van al refugio pensando que va a haber un bombardeo en la ciudad, y cuando están ahí les comunican, así muy escuotamente, que los van a matar, que han dado la orden de fusilarlos, no les dan tiempo a nada, directamente los disparan. Bueno, cada hombre tenía la orden de fusilar a un determinado miembro de la familia o de los sirvientes, recuerden que estaba toda la familia real con cuatro sirvientes, en total eran 11 personas. Bueno, imagínense la situación, el fusilamiento, el humo, los gritos, todo, o sea, imagínense un poco la escena caótica que se arma en ese momento, el zar y la zarina mueren instantáneamente, y las grandes duquesas y el zarevich tardan un poco más en morir, por lo que vamos a explicar ahora. Los hombres de Yurovsky estaban borrachos además, encima de todo el despiole, ellos también estaban borrachos, entonces se abre una gran confusión. Bueno, se rematan los cuerpos, pero cuando se los está llevando al camión para enterrarlos, empiezan a las grandes duquesas a gritar, y sus hermanas empiezan a gritar con ella. Imagínense el terror que les dio a los rusos, que son bastante supersticiosos, de escuchar a los cuerpos gritar. Bueno, el tema es que no los habían terminado de rematar bien. ¿Por qué? Porque tanto las grandes duquesas como el zarevich tenían cosidos al corsé y a la ropa, las joyas de la familia real, porque si había una posibilidad de escapar, necesitaban esas joyas para sobrevivir en el exterior, vendiéndolas obviamente. Entonces las balas no habían penetrado bien, los habían lastimado, pero no los habían matado. Los terminan de rematar a bayonetazos, los suben al camión, ya están todos muertos, o por lo menos se suponía que estaban muertos, y se los llevan hasta una mina, que estaba a unos 20 kilómetros de la ciudad, que era la mina de los cuatro hermanos, en un bosque. La idea era meternos dentro de la mina, dinamitar la mina, que todo se derrumbara y los cuerpos quedaran ocultos. Todo esto se estaba haciendo en secreto, nadie sabía que se estaba matando al zar, salvo lo que era la cúpula del Partido Comunista, y los hombres de Yurovsky, que lo mantenían en secreto. Bien, llegan a este lugar, intentan enterrarlos, fallan, les tiran granadas, la mina no se derrumba, entonces les tiran un par de ramas a los cuerpos, y se van, diciendo, bueno, mañana volvemos, y los enterramos bien. Se propaga la noticia de que el zar murió, pero no se dice que pasó ni con la zarina, ni con los hijos. La idea es que ya los escalotos blancos sepan que el zar está muerto. Bien, al día siguiente se vuelve a esta mina donde estaban los cuerpos tirados, se los desentierra, se los desviste a los cuerpos, ahí es cuando se dan cuenta que están llenos de joyas, los llevan a otra fosa, unos kilómetros apartados de la mina, ahí los entierran, es una fosa intermedia, no es muy profunda, les tiran ácido sulfúrico a los cuerpos para que se descomponga más rápido, y además les rompen la cara a bayonetazos. Disculpen, yo sé que son detalles un poco truculentos, pero se los digo para que sepan, digamos, cómo ultrajaron los cuerpos, porque ellos lo que buscaban era que no fueran reconocibles, que nadie pudiera ir y venerarlos, buscarlos, enterrarlos, o sea, era ultrajar los cuerpos, degradarlos. La ciudad de Caterimburgo cae el 25 de julio en poder de los ejércitos blancos, se hace una breve investigación buscando los cuerpos, se investiga en el sótano de la casa de Hipatier, se ve la sangre, o sea, se dan cuenta que está muerta la familia real, pero no logran descubrir el paradero donde estaban enterrados. Finalmente, esto va a quedar durante muchas décadas, el misterio oculto, imagínense bajo la época de Stalin, esto no se podía ni hablar, casi que ni pensarlo. Y finalmente, para la década de 1970, se empieza a hacer una búsqueda. ¿Por qué en la década del 70? Porque ya estamos a unos 20 años del final del comunismo, del comunismo me refiero al de la Unión Soviética. Entonces ya se empieza a hacer una especie de apertura a Occidente, y de limpieza de la imagen de lo que había sido el comunismo ruso. Se intenta un poco limpiar los desastres que habían hecho. Entonces empiezan a buscar los cuerpos para darles entierro. En 1979 se descubren las tumbas, pero no se va a hacer público este hallazgo hasta 10 años después, ya el gobierno de Gorbachev. ¿Por qué se hace público en este momento? Bueno, hay una teoría que no está confirmada, que dice que la reina Isabel II de Inglaterra le dijo al ministro Gorbachev que iba a visitar Rusia, o sea, sería la primer monarca británica que visitaba la Unión Soviética, con la condición de que encontraran y enterraran de manera honorable los cuerpos de sus primos fallecidos. Entonces por eso es que en ese momento ya se permite libremente buscar los cuerpos y enterrarlos. En este periodo de tiempo tan largo surgió la leyenda, que un poco les va a hablar Sol, de la gran duquesa Anastasia, que se había logrado escapar, todas estas leyendas que los hombres también un poco, los que habían fusilado, fueron difundiendo, que estaban vivas, que se habían logrado escapar, etc. Y habían surgido muchas impostoras, gente que decía que era la gran duquesa Anastasia. La más famosa apareció en la de acá en 1920, que fue Anna Anderson, que Anna Anderson estaba psiquiátrica, de hecho, al igual que en la película de Anastasia, la del 56, es una mujer que está a punto de suicidarse, se la llevan a un manicomio y ahí empieza con que es la gran duquesa y que tiene recuerdos, flashes de su pasado. Finalmente ella murió antes de que se pudieran hacer estudios de ADN, pero se terminó descubriendo que no tenía nada que ver. Aparecieron otras en la década del 50, en la década del 90, con otros nombres, pero bueno, eran todas falsas. Bueno, como les decía, finalmente, en las finales de los 80, 90, el gobierno permite que se abran y que se investigue la zona. La zona había sido, se había construido una central cerca o una vía, no recuerdo exactamente qué, pero había habido modificaciones en el terreno, era un terreno pantanoso. Cuesta mucho recolectar los cadáveres porque, con el tiempo, los huesos se habían ido desperdigando por ahí, pero finalmente se encuentran. Bien, lo que se encuentran son nueve cadáveres, o sea, faltarían los demás. Se encuentra el cadáver de Nicolás, de Alejandra, de los criados, y faltan el del Zarevich y una de las grandes duquesas. Inmediatamente se pensó que era Anastasia el cadáver que faltaba, se hicieron estudios de ADN comparativos. La familia regla inglesa puso el ADN, el duque de Edimburgo es sobrino-nieto de Alejandra. Por lo tanto, él puso, aportó ADN para hacer las pruebas y cotejar los resultados. Se pudo ir confirmando los distintos cadáveres de quién era. Piensen que tuvieron que armar los cadáveres porque estaban todos los huesos esparcidos, o sea, tuvieron que rearmar todo e ir reconociendo uno por uno según la altura, los dientes, todo. O sea, fue un proceso larguísimo. En esto también ayudó Estados Unidos. Ya recuerden que Rusia está intentando un poco limpiar su imagen caótica, entonces se conoció como el Glass Knot. O sea, este intento de apertura y de limpieza de imagen, que bueno, no iba a funcionar mucho, pero lo intentaron. Y finalmente ya para finales de la década del 90 y principios del 2000 ya se terminan de reconocer los cuerpos. Faltaban reconocer dos cuerpos, que se van a terminar encontrando en el año 2007, que eran el de Alexei y el de María, la tercera hermana. Este mito que siempre corrió de que era Anastasia, no, el cuerpo de Anastasia ya se había encontrado, sino que el que faltaba era de su hermana María. En el 2000, la iglesia ortodoxa canonizó a la familia real y a los criados. De hecho, se pueden encontrar varios íconos donde están todos, los criados, la familia real, están considerados mártires. Y pidió, digamos que un poco presionó al gobierno para que terminaran de identificar los cuerpos y les pudieran dar un entierro, como Dios manda, básicamente. Que eso se pudo hacer recién en los 2000. Esto es un poco la historia real de Anastasia, cómo da lugar a todo el mito.